buenos días prendan sus cámaras por favor hoy estamos 12 de enero del 2022 y antes de comenzar la clase nada más quiero pasarles un aviso hoy tienen clase de artes es correcto solamente para comentarles que no la van a tener porque lamentablemente este la maestra juanita ayer le empezó todos los síntomas del cobit así es entonces está está yendo a orina aunque no me lo crea escuchen en mi familia mi papá a mi mamá y a mi hermana no mi hermano ya les dio micro y mis tíos los tienen igual todos andamos así en mi casa nadie sale por lo mismo yo tengo la energía piensan que es lo mismo que pues es obvio porque todos lo tienen en mi casa es correcto entonces la maestra juanita está yendo un segundito mauricio un segundito voy a pasar el aviso y ahorita lo conversamos entonces la maestra juanita ya está yendo a hacerse su prueba porque efectivamente como dice yeshua este en el micrón es prácticamente como que ustedes tengan un un una alergia dolor de garganta mocos y ya no pero este lo más seguro es que la maestra si tenga porque me comenta que tiene dolor de cabeza tiene calentura se siente mal entonces no tiene síntomas digamos leves como si fuera una fiebre entonces está yendo hacerse su prueba y vaya al doctor también porque me comenta que su garganta está prácticamente cerrada no no puede hablar entonces estén para que ustedes estén enterados más adelante voy a subir pues un aviso para ver cómo cómo está la maestra estén y y también también jóvenes estén comentarles que hoy vamos a terminar de ver los puntos de la actividad que empezamos la clase pasada acerca de las funciones de texto y vamos a tener lección el viernes se los digo antes que se me olvide porque a veces se me olvidan las cosas el viernes tenemos lección no se preocupen no va a salir nada de las funciones matemáticas eso ya lo vamos a trabajar más adelante con otros ejercicios ahorita solamente va a salir las funciones que vivos en estas últimas clases las funciones de fecha y hora y las funciones de texto funciones muy fáciles ok perdón que ibas a decir mauricio verá que el cobit está más fuerte que el micro el cobit o micrones cobit solamente que es una variante diferente ok no es que esté más fuerte te voy a decir cuál es la diferencia antes hace dos años con el cobit alguien me puede decir la diferencia de hace dos años a la diferencia de hoy porque ahorita ya no se escucha que hay muchas hospitalizaciones ya no se escucha que hay tanques de oxígeno así por las vacunas eso es una prueba pues muy muy fuerte de que las vacunas si están haciendo su trabajo si están funcionando es correcto no sé cómo pues lamentablemente hay personas que todavía no creen en las vacunas pero pues yo creo que las vacunas es una gran diferencia por eso dicen que ahorita el cobit da pero leve ahorita bueno pues porque tienes vacunas pero sin embargo hay que seguir cuidándonos exponer lo menos posible el omicron lo que tiene es que es muy contagioso jóvenes muy más contagioso de la primera del el primer cobit que salió al fin y al cabo también afecta a los pulmones es el cobit o micrones cobit pero pues son otros síntomas y creo que están saliendo otros otras nuevas variantes imagínense del tacron no así se llama no sí así me dijo es que antes fue de él está fue de él está ahorita eso micrón que es una función de las dos sí y creo que hay otros tipos de variantes que no han llegado a méxico creo que en francia se detectó una entonces es nada más seguir cuidando a los jóvenes y no bajar las guardias no porque pues como dice mauricio es más leve no por eso nos vamos a confiar no estoy bien ayer anoche estaba espantado porque se me taparon la nariz y digo ah no puedo respirar me dormí y ya desperté bien los manos sí y de hecho este este nuevo micrón o sea esta nueva variante es como que ustedes pues tengan alergia la verdad sí da un poquito leve pero todo depende igual cada cuerpo yo sólo yo sólo me siento congestionado y raspegan la garganta y y ya te hiciste la prueba y eso no todos en mi casa lo tienen así que es lo más seguro que siempre ya van a gastar una mi mamá se hizo la prueba y mi papá y los dos salieron positivos y estuve durmiendo en su cuerpo eso no tiene caso que yo me haga la prueba porque pues tienes contacto con ellos no lo más seguro es que salgas positivo lo que tienen que hacer es nada más cuidarse están aislados si no me equivoco creo que ya a partir del décimo día ya dejan de contagiar algo así el domingo pasado estamos así en las noticias pero me dio doble ataque profe cómo a mí me dio doble ataque mi mamá le dio COVID y justamente cuando tengo varicocele a ti que te dio no te escuché o sea mi mamá le dio COVID ahorita y a mí me dio varicocele antes ok yo sí tengo que salir a ti ya te dio entonces a mí no me ha dado todavía estoy negativo pero mi mamá tiene y está como a cuatro metros de donde estoy pero tengo varicocele y como me tienen que operar pues es ataque doble filo porque si me dan no lo hacen y ya valió entonces si te tienes que cuidar lo doble sí jóvenes hay que cuidarse ok ya nos desviamos un poquito del tema vamos a continuar entonces como les comentaba el viernes tenemos lección terminando la clase voy a subir la consigna de enero les adelanto vamos a seguir viendo otros tipos de funciones recuerden que en excel existen bueno ya las conocen cuando entramos a la parte de funciones en excel ahí podemos ver cuántas funciones hay no ahorita por el momento pues ya vimos dos la de fecha y hora y la de texto hoy vamos a terminar de hacer el ejercicio de texto que nada más nos faltó un un punto súper rápido y vamos a comenzar con el otro tipo de funciones que más adelante cuando lleguemos ya les explico de qué funciones estoy hablando entonces no no abran la tarea que me enviaron en classroom el documento de excel hoy vamos a comenzar a crear una nueva hoja no la tarea mauricio ahí vamos a seguir trabajando como saben la clase pasada hicimos y practicamos todas las funciones de fecha y hora hoy vamos a terminar de ver las funciones de texto aprendimos que todas las letras en excel tienen un código se acuerdan con la función de código podemos saber cuál es el código de cada letra y también lo hicimos de la manera contraria podemos ver qué letra es qué código es no también trabajamos con la función de concatenar me explican para qué vamos a utilizar esta función para qué para hacer una oración para hacer una oración sí más en pocas palabras para unir varias celdas ok como les acabo de comentar jóvenes en excel hay muchísimas funciones muchísimas funciones de varios tipos lo que estamos viendo nosotros es aprender cuáles son ese tipo de funciones y también estamos viendo las más comunes ustedes cuando pasen a prepa estoy 100% seguro que van a ver excel y cuando el maestro les pida hacer algo en excel jóvenes ustedes pueden investigar qué funciones pueden utilizar para hacer el ejercicio pues una de una forma más rápida ustedes ya saben que hay funciones matemáticas que hay funciones de texto que hay funciones de fecha y hora pero estamos viendo las más comunes no estamos viendo todas ya vieron que cuando nosotros entramos a una categoría por ejemplo en este caso la categoría de texto cuántas funciones hay las contaron mínimo hay de 15 a 20 funciones por categoría no son muchísimas fórmulas que tiene excel pero pues no es necesario aprendérselas ya que nosotros aquí en excel podemos pues ver qué función trae cada fórmula como por ejemplo a ver voy a compartir mi pantalla para abrir excel por ejemplo si yo entro a la parte de funciones por ejemplo aquí en texto nosotros podemos ver la descripción de cada fórmula es decir qué resultado vamos a tener si utilizamos esta función por ejemplo este de código me dice devuelve el número del código del primer carácter del texto usados en tu computadora en pocas palabras me dice cuál es el código de cada letra de cada carácter carácter es una letra este código fue esta función fue el que utilizamos la clase pasada ¿se acuerdan? ¿se acuerdan jóvenes? sí perfecto ok entonces vamos a terminar este ejercicio para pasar al siguiente tipo de funciones ahora perfecto vamos a aprender ya sabemos que sirve la función concatenar para unir varias celdas de hecho la clase pasada escribimos la fecha en varias celdas escribimos hoy es de enero de tal día de dos mil diez en pocas palabras para unir celdas no para unir letras porque pues en una celda escribimos un número en otra celda escribimos palabras entonces podemos unir números y celdas ok ahora vamos a ver para qué sirve esta función de nombre propio alguien lo hizo en su casa alguien terminó el ejercicio porque les había comentado les había comentado que hasta aquí era la tarea pero si lo hicieron no pasa nada es nada más lo hicieron lo hicieron ¿qué dijiste Mauricio? ¿lo hiciste? no pero porque yo pensé que no se podía hacer no se podía hacer pero pues te puedes adelantar no pasa nada vamos a hacerlo todos juntos no pasa nada si no lo hicieron si lo hicieron nada más revisar que tengamos las mismas respuestas ok presten atención presten atención porque va a salir en su lección el viernes segurísimo va a salir las funciones es más todas las funciones que vimos de fecha y texto van a salir de plano para que las practiquen ustedes ya tienen sus documentos de Excel su documento de Excel y pueden practicarlo ok entonces vamos a terminar el ejercicio sitúate en la celda A6 y escribe la palabra Pepe en la celda B6 escribe la palabra Gutiérrez en la celda C6 escribe la palabra Ruiz que lo hagan jóvenes y en la celda y en la celda D6 quiero que apliquen la función concatenar ya saben para qué sirve la función concatenar que lo hagan jóvenes en la primera en la primera hoja o en segunda hoja no en la misma hoja donde trabajamos la función de concatenar Sofía Sofía hasta bien gracias que lo hagan y no no ¿Qué dice, papá? Gutiérrez. Gutiérrez. No sé por qué me está ardiendo mucho mi ojo. Ojo, jóvenes, que escriban la palabra tal cual como está. Para ver para qué sirve esta función non-propio, así en minúscula. Solo a que le escriban, no tienen que... De hecho, solo escribiéndolo, así tal cual como está. Y en la celda aladito, es decir, en la celda D6, me van a aplicar la función concatenar. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya terminaste Jesús? Todavía Yo ya lo voy a acabar ¿Cómo? Yo ya lo voy a acabar Ok Cuando apliquen Cuando apliquen la función Concatenar jóvenes Apliquen sus espacios Para que no se vea todo junto Para que no diga Pepe Gutiérrez Ruiz No Son tres palabras Que quiero que estén separadas Pepe Espacio Gutiérrez Espacio Ruiz ¿Me entendieron? O sea que cuando escribimos O sea que cuando lo escribimos Vamos a dejar un espacio Y lo escribimos No, 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 no Eso lo vas a poner En tu función concatenar Cuando ustedes aplican La función concatenar Les pide Argumentos ¿No? Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Texto etcétera, etcétera, etcétera El texto 1 Es la celda A6 El texto 2 Es un espacio El texto 3 Es B6 El texto 4 Es un espacio Ahora ya me entendieron Ay, 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 ay Ok Que me avisen Para que yo lo haga Quiero que ustedes lo hagan, eh Ya vi que no les gusta Leer las instrucciones Las instrucciones están claras Precisas No dice más No dice menos Tal cual lo que marca La instrucción Es lo que me van a hacer Si tienen alguna duda Me pueden decir Maestro ¿Qué significa esto? No, pues donde dice texto La A Y la A6 B6 Lo voy a escribir Con mayúsculo O con minúsculo ¿Dónde dice texto? O sea, cuando escribí Texto 1 Texto 2 Y eso ¿Dónde escribiste La palabra texto? No, o sea Cuando me voy a encatenar Me pide como Unas cosas Ok Es correcto Cuando tú Le das concatenar Te pide Tus argumentos Es decir Las celdas Que tú vas a unir En el texto En el texto 1 Tu argumento 1 Vas a seleccionar La celda A6 Donde escribiste Pepe Ajá En el texto 2 Ok Vas a ponerle un espacio Con tu tecla Espacio de tu computadora Ok En la tecla En el texto 3 Ajá Vas a poner Gutiérrez Y así sucesivamente Ok Ok Lo voy a hacer rápidamente Jóvenes Vamos a ver Me voy a posicionar Lo voy a hacer en la A6 Así como marca la actividad Me dice que yo Escriba la palabra Pepe En la A6 Ver mi Excel Gutiérrez Ruiz Ok Después me dice Que en la celda D6 Aplique la función ¿Cómo se llama la función? Concatenar Me voy a la categoría De texto Recuerden que hay varios tipos De funciones Financiera Fecha y hora Matemáticas Voy a elegir texto Y ahora voy a utilizar La función que se llama Concatenar Le doy a aceptar Sale como concat Sale como concat A mí me sale como concatenar Pero en algunas computadoras Sale como concat Ok Porque seguramente Tienen otra Otra Versión de Excel Pero es exactamente Lo mismo Ok Les comentaba De que si ustedes Seleccionan Texto 1 Texto 2 Perdón Texto 1 Texto 2 Y texto 3 Sin aplicar espacio Ok Nosotros Aquí mismo Podemos Observar ¿Cuál es el resultado ¿Cuál es el resultado Que vamos a obtener? Es decir Así se vería Mi letra Mi frase Vean Pepe Gutiérrez Ruiz Sin espacio Ok Está mal Entonces Entonces lo que vamos a hacer Es En el texto 2 Aplicar un espacio ¿Qué es aplicar un espacio? Literalmente Con la tecla de espacio De su computadora Le van a dar Un Un clic Espacio Es correcto Texto 3 Ahora Gutiérrez Texto 4 Un espacio Y en el texto 5 Va Ruiz Y ahora vean Como Pepe ¿Ya vieron? Sí Y le dan Aceptar Pepe Le dan aceptar Este es el resultado Que obtenemos Y así se ve Ya la función Aplicada Concatenar A6 Comillas B6 Comillas C6 ¿Ok? Porque Al menos Que Tengamos Memoria fotográfica Ustedes También pueden Aplicar La función De forma manual Recuerden ¿Me pueden enseñar Cómo? ¿Cómo? ¿Me pueden mostrar Cómo? Sí Tal cual Es escribirlo Concatenar Concate ¿Cómo es? Concat Concatenar Ahí está Vean Y lo mismo Seleccionamos A 1 Coma Aplicamos Coma 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 Cerramos paréntesis Y vean Tenemos Exactamente El mismo Resultado ¿Ok? Claro Así como Nosotros Todas las Fórmulas Las podemos Aplicar Desde las Funciones Que esto Es lo Más Recomendable ¿Ok? Porque pues A veces Al hacerlo De forma Manual Se nos Olvida Una Coma O unas Comillas O un Paréntesis Pero Más Adelante Ya Ustedes Van a ir Creando Sus Fórmulas De forma Manual Ahorita La estamos Viendo Poco a Poco Vamos a Ir Subiendo El grado De nuestras Formas ¿Ok? Ahora Ya Concatenamos Ya sabemos Concatenar Vamos Vamos a Utilizar Ahora La fórmula Que me dice La actividad Nombre Propio Quiero Que se Sitúen En la G6 Apliquen La función Nombre Propio Y En el Parámetro Es decir En el Argumento Quiero Que seleccionen La tecla D6 Que es la Que concatenaron Y Que me digan Que resultado Obtienen A ver Lo voy a hacer Porque Quiero A ver No sé La G6 Selecciona La función Nombre Propio Se ponen Mayúsculas Las iniciales Excelente Muy bien Vamos a ver Como saben Como saben Esto es Ortografía Jóvenes Siempre Los nombres Propios Al principio Que lleva Mayúscula Mayúscula Este Esta es La función Que obtenemos Al aplicar Esta Fórmula Vamos a aplicarla Función Texto Donde está Esa fórmula Nom Propio Aceptar Vamos a Seleccionar La Celda Concatenada Le doy Enter Y Antes de Darles Enter Recuerden Que siempre Podemos Ver cuál Es el Resultado De las Funciones Vean Mayúscula Si yo le doy Aceptar Este es el Resultado Que tenemos Vean Como Todas Las Letras De Nombre Propio Inician Con Mayúscula Pepe Gutiérrez Luis Oye Si es Cierto Ya Vieron Interesante Jóvenes La verdad Si Perfecto Perfecto Muy bien Entonces Como tarea De casa Va a ser Solamente Elaborar La portada Ahorita mismo Voy a subir También la consigna Del mes De enero Voy a crear La tarea La portada Tienen hasta las Ocho de la noche Para hacerla Y entregarla Y no voy a dejar Tarea Ya que el viernes Vamos a tener Lección De las Funciones De texto Y las Funciones De fecha Y hora Que las Practiquen Jóvenes No va a salir Nada Que no Hayamos Visto Si alguien Tiene alguna Duda Recuerden que En youtube Están las Clases Grabadas De todas Maneras Ahorita Igual La voy a Subir Esta clase Del día De hoy Para que Practique Ok Jóvenes Entonces ¿Alguien Tiene alguna Duda? No Muy bien Continuamos La siguiente Clase Que empiecen Su portada Que si Empiecen Su portada Así Ya no Tarea Y Nos vemos La siguiente Clase Jóvenes Que estén Muy bien Que se cuiden Bueno Voy a empezar A dibujar Una Vosca Excelente Muy bien Bye 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 Are you okay